Atención país, cachicha.com Para mí, vengan todas, vengan, vengan, vengan todas las niñas, vengan todas Para mí, y yo sé que al igual que Mon Llubere, Luis Llubere, Leo Llubere, todo el equipo, todo, todo, todo Abrace un poquito para que podamos rendir Es difícil, porque ella es muy especial Luis me la robó, y él es mi hermano Pero uno dice que mejoría hasta su casa dejaría Yo quiero que cada uno de ustedes conozcan Gran parte de lo que ha hecho esa chica a través de la televisión Donde ella ha desfilado y ha transcurrido, ha dejado amistades, familia, dulce, amorosa, cariñosa Gente, hoy en la mañana yo estoy donde Karina, que amo Que peleamos, pero ella se ayolamos Que está habiendo un momento muy difícil, yo quiero pedirle perdón a su mamá A la madre de Karina, y a la misma Karina y a su hijo Porque yo amo a esa niña, y estamos viviendo un momento difícil, pero Me hablaba Karina Pachá, jefe, como ella me dice Que cielo se nos va hoy Ustedes no se imaginan que nos convierten en familia aquí Aquí cada uno de nosotros, y el rostro de cada una de las muchachas Emilio Ángeles, mi compadre, llega con su carga Yo traigo mis problemas, dificultades en Nueva York Mi divorcio, que me dejaron con una mano adelante y otra atrás Cada quien trae su problema Este es el pecado que tiene la primera piedra Y ella siempre tiene una sonrisa para con nosotros Hoy se nos va Pero permanecerá en nuestro corazón Vamos a conocer gran parte de lo que ha hecho La bella y talentosa Cielo En el transcurrir de su carrera Veamos, ponche a balón Carolina Peña Es oriunda de Mao Valverde Desde niña, anhelaba ser una gran bailarina Con su afán, empeño y dedicación Pero además con una capacidad Extraordinaria para el baile Da un salto a la televisión nacional Siendo parte del equipo de bailarinas De Sábado de Corporán Donde se destaca como un excelente danzante Luego pasa a Telemicro Al programa Desde la Disco con Wendy Vargas También fue parte del Escándalo del 13 Y el programa Full con Magni Con mucho empeño y dedicación Llega el programa Pégate y Gana con el Pachá Desde allí conecta como bailarina Para los equipos de béisbol En la temporada invernal Tales como Licei Donde agotó dos temporadas 2006 y 2007 Así como también estuvo con Los Gigantes Las Águilas Ibaeñas Durante dos temporadas Y cinco temporadas Con las Estrellas Orientales Ha obtenido grandes logros Siendo así galardonada Como bailarina destacada De la República Dominicana En los premios urbanos En la ciudad de Nueva York Así como también Ha sabido desempeñar su rol de madre Pero también es una joven solidaria Que desde su condición Se ha despojado de juguetes En el Día de los Santos Reyes Para niños de escasos recursos económicos Actualmente Cielo Como le conocemos cariñosamente Se ha convertido en una gran empresaria Ya que es la propietaria De Cielo Beauty Nurse En Barber Shop Gracias Cielo Porque durante estos cinco años Nos has regalado lo mejor de ti Tu compañerismo Cariño Alegría Entusiasmo Y dedicación Hoy Pégate y gana con el Pachá Te desea todos los éxitos del mundo En tu nuevo proceder Bueno, mira Mira No, mira Yo quise Leo Montjuveres Pachá Tomar este micrófono ¿Sabes por qué? Te voy a extrañar Porque siempre fuiste Flor de sonrisas De esperanza Siempre fuiste Solidaria Siempre has sido Tú auténtica Ha sido una mujer Comprometida con sus dos hijos Que lo conozco Una luchadora Una batalladora No cambia ¿Sabes por qué? Te vas Pero te vas por tu mejoría Y como diría el poeta Antonio Machado Caminante no hay camino Se hace el camino al andar Cielo Que Dios te bendiga El aplauso Para Cielo Cielo Todo el equipo Te ama Te reconocemos Como joven de oro Gracias De frente a la cámara Por favor Gracias Héctor J. Díaz Jóvenes de oro Que premia el talento Tenemos bizcocho Aquí hay de todo Gracias Sonido Suave Yaniri Montjuveres Gracias Luis Qué loca contigo Eh Luis La llevaste Pero está bien Ahora No fue así Es lo que tú te vas a llevar Tú te vas a llevar un ejército Porque si tú fallas Te rompemos la madre ¿Quién? Te rompemos Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Esa mujer es muy valiosa Ya va a hablar ahora Emili Perdona Esa mujer es muy valiosa Ha quedado sus hijos Trabajando Luchando Ustedes vieron esos reportajes Que han estado con las águilas Con el diseño Luchando por sus hijos Esa Un tolete de mujer Con mucho talento También Porque hay que reconocer Que ella lo que ha hecho No solamente Es bailar Sino aportar un arte En el baile Ahora cielo Tú te vas a abrir ¿A quién tú no vas a dejar? Habla y dale gracias Karina te amo Bueno gracias A Dios Primeramente por Ay yo quería hablar Decir tanta cosa Pero me siento triste Inicié aquí en Colorvisión Y de aquí me voy Feliz Y le doy gracias a todos A Leo Alicia Freddy Karina Y yo son tanto Que no puedo Me mencionar ninguno No me deje fuera Pacha Usted sabe que El amor que yo le tengo No tiene comparación Y siempre Le voy a Agradecer Todos sus consejos Todo Todo lo que me ha dicho Por mi bien Y Y Dios lo bendiga mucho ¿Con quién tú vas a relajar Ahora de la bailarina? Porque Ella era la cura Ella era la cura Y otra cosa Y que nunca se ofendía Siempre con una sonrisa Reluciente Y freca Si tú vas a traer otra Que está más buena Que Cielo Porque Bueno Cielo Ataca Ataca Que los peloteros Están aquí Cielo Ataca Que ya se fueron Cielo Te amo O sea que eres muy especial Luis Cielo dejó a alguien Espérate Cielo dejó a alguien No No Que lo diga Que lo diga Luis Te le entrego Con honores Mira Sí Porque estos hombres Se enamoran Y se emocionan Mira Mira Yo Tú estás en Nueva York ¿Dónde tú estás? Yo la arranco Con una plancha caliente Todos los tatuajes Que él tiene Siempre está con ella Te amo Cielo Bueno Me voy ¡Gracias por ver!